Ania, muy buenas noches a todos, muy buenas noches, amigas, amigos. Pues, continuando con la resaca, con la inercia del debate del domingo pasado, en donde yo quisiera señalar algo muy puntual. Creo que dentro de todos los problemas que tiene el país y todas las malas noticias que nos rodean, debemos de darnos un espacio para pensar que realmente el debate del domingo pasado fue un paso adelante en la dirección correcta en materia democrática. Debemos sentirnos orgullosos de cómo tres diferentes moderadores tuvieron la libertad de decirle con todo respeto, pero muchas veces con enorme firmeza e incisibilidad, a los candidatos. Lo que pensaban de declaraciones de ellos, de hechos pasados, de congruencia entre lo dicho y lo hecho, creo que lo hicieron muy bien y le dieron una frescura adicional a este debate. A mí me tocó participar en una negociación del primer debate que se dio en México y la desconfianza entre los partidos y lo que era el IFE era tal que era muy rígido el debate. Solo podía haber una toma que se llama medium shot, la cámara no podía moverse, no podía tomar a otros candidatos, había muchas restricciones en cuanto a que solamente saliera cuadro el candidato que estaba hablando, no había ningún moderador que pudiera interpelar a los candidatos, solamente podía repartir el tiempo y el uso de la palabra. Y todo esto pues es cosa del pasado, gracias a un nuevo formato que hoy viene a fortalecer la democracia mexicana. Y otra cosa que hay que destacar sin duda es el seguimiento al debate. Los invito, Jania, a ver el Twitter Verificado MX, en donde se le da un seguimiento puntual a todas las observaciones, afirmaciones y vemos a los candidatos cuando con toda contundencia dijeron está pasando esto y la cifra era tal cuando tú gobernabas. Y en este Twitter se pueden ver el análisis de todo lo que dijeron, hiciera verdad o mentira. Y nos vamos a sorprender de que muchas de las afirmaciones más elocuentes son falsas. Pero eso es un logro de la ciudadanía que le está diciendo al político, al candidato, ya no está tan fácil, le estamos checando. Jania, muy buenas noches a todos y sigamos en esta campaña muy alertas al devenir democrático en los formales.